El director Colin Treborroa ha anunciado que Jurassic World 3 ha comenzado su producción y también ha aprovechado para revelar el título de la esperada sexta película de la franquicia. El realizador colgó una fotografía en Twitter, una imagen en la que se puede ver una claqueta con el nombre de Jurassic World Dominion. El nuevo título parece vaticinar lo que ocurrirá en la cinta después de que los dinosaurios escaparan del cautiverio y fueran al resto del mundo en la pasada entrega. Una de las teorías apunta a que hace referencia a un pasaje de la Biblia en el que Dios da dominio a la humanidad sobre las criaturas. Treborroa ejercerá de director después de que Juan Antonio Bayona tomara los mandos de la anterior entrega. Steven Spielberg repetirá como productor ejecutivo. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard volverán a la franquicia mientras que Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill retomarán sus papeles que interpretaron en la original Jurassic Park de 1993. Jurassic World lanzada en 2015 recaudó más de 1.670 millones de dólares en todo el mundo. Jurassic World el reino caído ganó algo menos superando los 1.308 millones de dólares. Universal ha fijado como fecha de lanzamiento para Jurassic World Dominion el 21 de junio de 2021.